Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Suscríbete al canal! Sin antes comentarles de que todos ahorita mismo dejen su like rapidísimo O sea deja tu like ahorita mismo Suscríbete para no perderte todos los nuevos promo codes Ya que se vienen cosas nuevas Según la comunidad se cree de que va a salir otro promo code enseguida Así que pues estén pendientes del canal Activen las notificaciones Y pues nada gente para canjear este promo code es muy sencillo Simplemente necesitas tener tu cuenta de Roblox No necesitas tener Robux Simplemente lo que tienes que hacer es venirte al link O sea en la descripción les voy a dejar un link El cual dice promo codes Aquí Ustedes simplemente le van a dar click Gente Los va a mandar a la página de Gaming Techs Que ya saben que siempre estamos al tanto de todo lo que sale de Roblox Gracias a esta página Se la tengo que agradecer muchísimo Es una revista muy popular La cual tiene los promo codes disponibles mes tras mes En este caso Esta es la lista de los promo codes Agosto 2020 Simplemente como les digo Ya saben chicos Simplemente denle click al link Que van a tener ahí abajo Los va a mandar a esta parte Y aquí Pues te explica toda la historia de los promo codes Como funciona un promo code De todo Y aquí Donde dice promo codes activos Le das click Y te manda directamente a la lista chicos Así como lo escuchan Ya que estamos aquí gente Pues simplemente lo único Y ya que estén aquí gente Simplemente le dan para abajo Para abajo Para abajo Y van a tener aquí Como pueden ver Nuevo promo code Simplemente le dan click Aquí para canjearlo O sea aquí te trae el tutorial para canjearlo Simplemente le das click aquí Te va a mandar a la página esta Para canjear los promo codes Este es un promo code gente Oficial Y pues de aquí solamente Vas a copiar el código Te vas a venir por acá Lo vas a pegar Y pues Le das en canjear Tenemos nuevo promo code gente Y pues el item que te da Es A ver Todavía no me carga A ver Y sirve que usted Oh aquí están chicos Como pueden ver La mochilita esta Que está súper épica Como les digo gente La comunidad Está diciendo que Posiblemente salga Otro promo code Ya que pues Roblox ya tenía Pues como Varias cosas ahí guardadas Entre una de las que Encontramos anteriormente Fue esta mochila gente Que todavía no carga Porque está nuevecita De paquete Y pues nada chicos Si ustedes quieren canjearlo Vayan todos al link De la descripción Recuerden hacer esos pasos Que hice yo Ahí abajito está El tutorial para canjearlo Le dan Que es un código Que al ingresarlo Te da un item gratis Así que corran A canjearlo Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Cha cha Chao ¡Suscríbete al canal!